Oh, 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 oh No juzgues mi pasado Que ya muy vivido está Mejor víveme el presente Y aprende a quererme más No me juzgues por lo hecho Que lo bueno empieza hoy Que aún me quedan muchas ganas de amar y dejarme amar Que la vida es una sola, que hay que saberla vivir Que el amor no siempre llega, que es pecado dejarlo vivir No me juzgues como he sido, amame así como soy Entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto, perfecto es tan solo Dios No me juzgues como he sido, que lo bueno empieza hoy Que aún me quedan muchas ganas de amar y dejarme amar Que la vida es una sola, que hay que saberla vivir Que el amor no siempre llega, que es pecado dejarlo vivir No me juzgues como he sido, amame así como soy Entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto, perfecto es tan solo Dios No soy el hombre perfecto, perfecto es tan solo Dios No soy el hombre perfecto, perfecto es tan solo Dios No soy el hombre perfecto, perfecto es tan solo Dios No soy el hombre perfecto, perfecto es tan solo Dios Muchísimas gracias.